Esta noche Yo quisiera que el mundo acabara Y que al infierno el Señor me mandara Para pagar todos los pecados míos He hecho sufrir a quien tanto me quiso Haciendo de ti un amor infeliz Esta noche yo quisiera morir Perdón, cuántas veces tú me perdonaste Cuánto llanto por mí derramaste Hoy esta angustia me hace padecer Esta es la noche de mi agonía Es la noche de mucha tristeza Por eso quiero morir ¡Gracias! He hecho sufrir a quien tanto me quiso Haciendo de ti un amor infeliz Esta noche yo quisiera morir Perdón, cuántas veces tú me perdonaste Cuánto llanto por mí derramaste Hoy esta angustia me hace padecer Esta es la noche de mi agonía Es la noche de mi agonía Es la noche de mucha tristeza Por eso quiero morir Es la noche de mucha tristeza Por eso quiero morir Por eso quiero morir Por eso quiero morir Por eso quiero morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!